Si esta es mi fiesta Que vengan los gozones Y traigan sus gozonas La música esta buena Se formó el vacilo Si esta es mi fiesta Que vengan a la fiesta Y si esta es mi fiesta Que vengan a la fiesta Que vengan los rumberos Con ganas de bailar Agarren su pareja Inédito a tocar Oiganme los gozones Agarren sus gozonas Nos vamos a burrán Para gozar el carnaval Oiganme los gozones Agarren sus gozonas Después de Cartagena El cariño es activa Oiganme los gozones Oiganme los gozones Todo el mundo A gritar Vamos Con las manos arriba La voz Caribe Tan lugar Una gira Ay Buenas Piam